a los males en este yohanan ponemos un español corto hoy vamos a hablar de él y acerrar a la mala inclinación de satanás y todas aquellas cosas dije que son malas ok antes de continuar no se olviden de hacer el like este vídeo compartir este vídeo vamos a hablar de cosas que son difíciles pero no pero como dije no se olviden hacer el like este vídeo hacer comentarios cómo le ayudan estos vídeos cuéntenos cómo le ayudan estos vídeos pesados ya si no se suscrito canal vamos suscríbase ya y vamos a comenzar la mala inclinación hay mucha gente que se fija en que en el diablo es que el diablo es que la maldad es que la mala inclinación x y papa y yo no voy a ser una de esas personas que va a ser que no existe claro que existe la maldad existe la brujería existe a la mala inclinación existe que la mala inclinación entendemos que se llama y acercará que entendemos que es la vocecita de veces que te dice probar ticas y yo que no comer no cocher a hacer cosas indebidas en la vocecita y hay veces la gente es que el diablo el diablo está contra mí la gente está contra mí x y y le echan el muerto a raimundo en medio mundo la verdad de las cosas es que el autor de todo es hachem es hachem decimos en o milvado no existe nadie fuera del creador en o milvado muy importante significa que hachem todo lo controla hachem todo lo manda no existe una hojita de un árbol que no está bajo la protección de hachem y cada hojita de cada árbol tiene su propio ángel muy importante no nada en este mundo se mueve fuera de el deseo del creador la persona que tiene una mala palabra en la calle la persona que te robó la bicicleta la persona que te votó el trabajo la persona que pone lo que tú quieras ahí esos son emisarios del creador que lo sepa y no lo sepa es no tiene importancia lo importante es que reconozcamos que dios no tiene competencia el creador no está peleándose contra un diablo construye ser hará no se pelea el creador con la creación el carpintero no se pelea con los clavos no se pelea con el serrucho no se pelea con el martillo no se pelea con la madera trabaja con ellos trabaja con ellos para cumplir lo que él desea hablamos hace unos días atrás que de los dichos de rabin ajman de la enseñanza de rabin ajman que tenemos que convertirnos en personas que sepan caer y que sepamos también subir significa que hay veces vamos a caer baru hashem baru hashem y esas caídas nos sirven para apreciar donde estábamos y rabin ajman dice que tenemos que convertirnos en expertos en caer significa como cuando yo estaba aprendiendo jiu jitsu una de las primeras cosas que te enseña es cómo caer para levantarte no para quedarte en el piso para levantarte no quedarte en el piso y cuando te caes hay veces está haciendo está tirando del piso para hacer una patada para hacer otra cosa para levantarte más arriba no para caerte por vagancia no para destruirte sino para levantarte más significa muchas veces y vemos en la escritura hebrea muchos muchos ejemplos de sadikim de personas rectas que cayeron está david está moshe está yosef está esto el otro un montón de gente que cayeron y la escritura hebrea nos dicen que cayeron pero levantaron más alto david cayó pero él les terminó escribiendo salmos los salmos así que moshe se enojó hizo esto lo otro pero una altura bien alta al fin del día al fin del día no hay que fijarse en los instrumentos de hashem y culpar los instrumentos de hashem el ya ser hará es que el diablo es que el satanás es que el que es que el ya ser hará es que que es que si te ocupas en hacer bien el mal no tiene lugar que entrar siempre le digo a la gente cuando yo tenía depresión uno se enfoca en la depresión se enfoca en la gente que le dijo la mala palabra se enfoca en lo negativo en vez de decir para un hashem le doy un secreto si alguien dice una mala palabra si alguien te hace pasar vergüenza en ese momento porque te sacó la sangre cuando te dan vergüenza te pones pálido como dice o te sube la sangre cualquiera de la forma que está usando la sangre en ese momento en judaísmo se entiende como que te mataron en ese momento te convertiste como un corván un sacrificio en ese momento tú tienes la ventana y las puertas del cielo listo para escucharte porque cuando te hicieron esa maldad esa situación en ese momento no tenés pecado y tener los oídos del cielo abierto en vez de que me dijeron la mala palabra me hicieron sentir mal me despidieron me dijeron eso sabe que benaja con tranquilidad eso es lo que está hablando hoy mi rabino barcelo penaja con tranquilidad lo tomas gracias ayer es lo que yo hago gracias papi por el regalo me hicieron pasar vergüenza pero es para mi bien y ahora tengo los cielos abiertos y me tiro a sergit bodegut me tiro a sergit bodegut en vez de estar lloriqueando y ganando que que estoy ganando lloriquear cuando estoy ganando a cero cuando me dedico a ocupar la situación dije que mala y la convierto en algo posible el yacer hará se molesta más tú te alegra y no le pones atención para allá el yacer hará o el diablo como quiera ponerle trabajó para disturbarte pero tú usaste la situación para lo positivo hay un dicho que está hablando con un amigo que dice ocuparte en hacer bien y el yacer hará no va a tener lugar la maldad lo negativo no va a poder ocuparse de ti simplemente olvídate agarrar esa vaina y lo pones para allá y termina el cuento hache soy tuyo vamos camina vamos 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 y ganas ganas simplemente ganas así que ocuparte en bien no te fijes en los emisarios del creador ocuparte en lo bien y el mal no va a tener lugar hoy es purim por eso tengo la música purim hoy es purim estamos hablando purim cuando llega el empleado de una casa y te trae un regalo del de su jefe mira te trae esta cosa y te traen esta cosita y tú sabes que este muchacho no te está trayendo un regalo a ti te está trayendo el regalo de parte de su jefe cierto o no así es así tienes que acordarte la persona que te hablo mal la tentación que te está llegando a la falta de esto todo lo que pareciera negativo viene de él viene de enfocarte tener cosas que tienes que trabajar enfocarte en trabajar de ellas tienes problemas de tener que estar refinando buscando como refinarte a gente que dice malas palabras trabaja en eso trabaja en eso tienes problemas de alcohol trabaja en eso tienes problemas de de estar viendo cosas inapropiadas te dedicas en otras cosas el punto es fijarte en lo positivo y lo negativo no va a tener lugar en tu vida fíjate en el poder del que te resuelve no los problemas que tú tienes ayer barujashen tenemos un problema bien mal necesitamos un dinero hoy y se veía bien feo y saben que me fui a hacer supe que era o sabiendo que era purín y deja barujashen tiempo de hacerte fila me fue a hacerte fila y saben que ya lo resolví ya lo resolví la situación es es tirarte a hashem no fijarte en el tamaño del problema sino fijarte en el tamaño de tu dios es fácil pero tenemos que disciplinarlo en eso disciplinarlo en eso muy importante cuéntenos historias como hashem lo ha ayudado cuando te quitas te enfocas en hashem y no te enfocas en los problemas en los enemigos en el diablo y hacer hara en que si yo que solo hashem te puede ayudar dice 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 salmos 140 47 creo que dice no pongas tu confianza en ser humano porque no tienen salvación no te fijas en fulanito ni en el señor plony o quien sabe fíjate el tamaño del creador nadie te va a salvar no ser humano puede salvarte solo hashem no ser humano puede salvarte solo hashem fíjate en el creador y no en la creación y eso vale la pena el secreto de todo ese secreto de purín ese secreto de pesaje ese secreto de tu victoria no fíjate en el enemigo fíjate en el creador el que mando todo dice esa idea el creador es autor de lo bueno y lo que pareciera mal eso está en esa ideas de verdad ese es el punto de mona cuando te das cuenta que todo viene a hashem en el vato y como dice rabbi la misma que toda la ley yot besi jatami misva gedol a liot besimcha liot besi jatami la misma va a importar estar contento cuando tú estás contento la tristeza no puede entrar disculpa la tristeza discúlpame tristeza hoy no te puedo atender estoy muy contento discúlpame ok ya cerrará la depresión no puedo el enojo no te puedo atender hoy porque no te puedo atender estoy ocupado salúm a la gente